Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy le vamos a presentar el proyecto residencial Villa Bajareque, ubicado en Boquete. Evelyn, en Villa Bajareque, ¿qué tenemos para nuestros clientes? Villa Bajareque está ubicado en Alto Boquete y en este momento contamos con unidades de entrega inmediata. Para ser específico, dos unidades de entrega inmediata y contamos con lotes disponibles para construcción de las viviendas. En este video conoceremos acerca de la excelente calidad en diseños y acabado que brinda para ustedes Villa Bajareque. En este momento nos encontramos en la cocina y vamos a comenzar por la cocina porque este modelo cuenta con la particularidad de que guarda espacios abiertos que permiten que todas las áreas estén integradas. ¿Qué quiere decir eso? Que estando en la cocina puedes compartir con el área de sala y comedor. Como pueden ver, la cocina cuenta con excelentes acabados. El granito de esta unidad es en color oscuro, color negro o gris oscuro. Y los muebles están diseñados y colocados en color claro. Tienes espacio para colocar la estufa y arriba de esta el extractor. Toda la cocina cuenta con muebles modulares trabajados en aglomerado hidrófugo. También cuenta con conexiones para agua caliente y agua fría. Estamos en la habitación principal. Como pueden ver, esta habitación es muy amplia. Y una de las principales características o cualidades que tiene es que cuenta con vista hacia las montañas de Boquete. Adicional, todo el cielo raso está trabajado en gypsum y cuenta con ojitos de buey decorativos. Vamos a conocer de cerca el walking closet que es súper espacioso y cuenta con un hermoso diseño. Nos encontramos en el interior de la habitación número 2. A mis espaldas pueden ver lo que es el diseño de los closets de esta habitación. Este modelo residencial en particular cuenta con dos habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y el estacionamiento para dos autos. Este modelo está disponible, entrega inmediata desde 189 mil. Gracias por ver nuestro video. Espero que les hayan gustado ambas casas. Si tienen preguntas, no duden en contactarnos. Nuestros datos aquí abajo, nuestro correo, número de teléfono. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.